¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por permitirme dirigirme nuevamente a ustedes en una entrevista muy especial. Tenemos hoy al gobernador de Quintana Roo, al contador Carlos Manuel Joaquín González, aquí en las instalaciones de Cancún Channel de Grupo Contrapunto. Quiero darle la bienvenida. Por segunda ocasión nos visita en este sexenio que se antoja muy complicado, muy difícil. Tuvimos la oportunidad de recibirlo el 13 de octubre del 2016, a pocos días de iniciar el gobierno. ¿Cómo fue la primera? Sí, efectivamente, fue la primera entrevista que concedió a un medio de comunicación local. Causó mucha suspicacia, pero bueno, es parte de la grilla interna del gremio y de la política, sobre todo porque fueron tiempos muy complicados. En cuanto al escenario, fue el primer gobernador no priista, aunque emanó de alguna manera de ese partido, pero no ganó bajo las siglas del PRI la gobernatura de Quintana Roo y que además llegó con una expectativa ciudadana impresionante. Votos que no se esperaba mucha gente movió, ahora sí que como le sucedió al país con Andrés Manuel López Obrador, movió la conciencia ciudadana de los quintanarroenses y los llevó a votar. Yo recuerdo eran las 8 de la mañana y largas filas en las casillas para ir a votar por Carlos Joaquín, que además generaste el voto también a favor de muchos funcionarios públicos que en su momento ganaron, como Cristina Torres en Playa del Carmen. ¿Cómo sientes la percepción ciudadana? ¿Sigue teniendo la gente las mismas esperanzas que tuvo en el 2016? Pues yo creo que sí, las esperanzas las tiene. Seguramente el hecho de gobernar ha generado también una distancia entre esa esperanza y lo que ha venido ocurriendo. No ha sido fácil Jonathan, tú lo acabas de decir muy bien, dijiste un gobierno no sencillo porque hacer esos cambios siempre generan resistencias, tocas intereses, mueves muchas cosas y esos movimientos, esas modificaciones, digamos, el cumplir la ley, hacen muchas veces que se vaya perdiendo esa posibilidad de comunicación, digamos, entre algunos grupos y el gobierno. Eso nos ha pasado, empezó desde el momento de nombrar al gabinete, de empezar a hacer cambios y movimientos dentro de las estructuras de gobierno, de buscar fortalecer institucionalmente las diferentes dependencias, por qué se queda, por qué se va, yo no tengo espacio, quiero espacio, apoyé y no estoy, este no debe de estar, por qué sí, por qué no, cosas como esas que vinieron desde el principio a generar algún distanciamiento. Le está pasando también al gobierno federal, seguramente empezarán a haber algunos, algunas quejas al respecto de esa situación y luego me parece que la diferencia que ha habido con el gobierno federal, con el gobierno López Obrador, pues es la gran capacidad de comunicación que el señor presidente tiene y que ha generado esa empatía, el explicar, el comunicar. Y en la que ya va a entrar el gobernador, por lo que percibo. Mira, él lo ha hecho, he tratado de estar cerca de la gente, no tenemos, por supuesto, los mismos niveles de audiencia, a diferencia de lo que el gobierno federal tiene, entrando todas las mañanas, por la gran mayoría de los noticieros nacionales, teniendo ahí a casi todos los medios de comunicación nacional. En el caso mío, he tratado de que sea de manera mucho más directa, a través de redes, sí, pero sobre todo atendiendo a los diversos grupos de la sociedad en muchos eventos, en muchos programas o proyectos donde tengo la oportunidad de dialogar con cada uno de estos diferentes grupos. Sin embargo, pues la capacidad no es... Sí, porque me refiero a esas, precisamente hablando del tema, a esas pláticas del gobernador con la ciudadanía, que mucha gente no siente que pueda acercarse tanto al gobernador como en su momento lo soñó, cuando estaban en campaña. Fíjate que sí, 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 hay mucha cercanía, hay mucha gente a veces me dice, no, es que no te enteras de lo que está pasando, filtran la información que quieren que te llegue. No es así, eso no es así. O sea, el gobernador se siente cercano a la gente. Sí, cómo no. Yo tengo un contacto, déjame explicarte eso, yo tengo contacto con muchísima gente, a través de los diferentes programas, sí, pero también a través de la tecnología, a través de la telefonía, del teléfono celular, de muchas cosas donde yo procuro atender a la gran mayoría de la gente, a veces no me alcanza el tiempo para poder concluir tal vez a la brevedad o al instante o en la oportunidad que alguien necesita, pero intento y procuro estar atento a lo que está pasando, dialogar, escuchar, debatir, comunicar a través de esta forma. Y esto me permite estar hablando y acercándome a la gente. Yo cada evento, Jonathan, yo tengo prácticamente todos los días, dos, tres, cuatro, cinco eventos, reuniones, salgo a la calle y evidentemente nos falta tiempo también para alcanzar a todos los grupos de la sociedad que pretenden o tienen algo que decirme o comunicarme. Por ejemplo, tal vez en las regiones de Cancún haya la necesidad todavía de participar más, pero he tenido... Eso precisamente iba a preguntar. ¿Qué regiones ha atendido más el gobernador? Yo creo que he tenido la oportunidad de estar en casi todo Chetumal, en muchísimos poblados de la zona maya, de la zona cañera, de la zona limítrofe. Los municipios, todos, todos han sido incluidos, los he visitado, trabajo en ellos. He tenido la oportunidad de dialogar con casi todos los grupos de esos diferentes espacios. Conozco sus necesidades. Hemos estado llevando proyectos que derivan de escuchar esas necesidades, como los 300 pueblos, precisamente para los pueblos del interior del Estado. Procuro estar en constante comunicación con las diferentes cámaras empresariales, tener contacto con ellos, hoteleros, empresarios de Coparmex, del CCE, de Canaco, de Canirac, Canacintra, de muchos, de muchas de estas cámaras. Diferente tipo de reuniones y eventos políticos, de tipo económico, de tipo social. Vengo de una caravana, que ya llevamos 29, hemos atendido a 100 mil personas. Voy prácticamente a todas. Procuro estar cerca, viendo y supervisar los servicios que damos en cada una de ellas. He abierto el tema de audiencias públicas a través del Platícale al Gobernador. Por favor, atiendo 100 personas oficialmente, muchas más en el momento. Sí, porque mucha gente quisiera pedir el acceso para poder recercar. Es que podríamos escuchar a muchos, pero resolver, darles una respuesta. O sea, necesita de un poco más de tiempo. Procuro estar lo más posible en la calle, atendiendo de manera directa. Pero al mismo tiempo, también necesitamos trabajar, coordinar, supervisar el trabajo administrativo, el trabajo que las instituciones necesitan. Y eso ha sido también un constante ir y venir, moverme entre Cancún, Chetumal. Claro. En muchas ocasiones no dejo Cozumel, hay que estar ahí pendiente. Isla Mujeres, mucho hacia la zona de Cañera. La pregunta, creo que más indicada en este tema, ¿por qué si el gobernador sí tiene ese acercamiento con la gente? ¿O tiene esa percepción, el propio gobernador, de que tiene el acercamiento con la gente? ¿Por qué algunas encuestadoras, por ejemplo, en campaña, desaprobaban esa cercanía del gobierno con la ciudadanía? ¿Por qué no surgió un efecto como el de Yucatán, el de Jalisco, en donde Morena no pudo crecer debido a que, de alguna manera, los políticos panistas estaban muy fuertes en su trabajo como gobernantes? En el caso de Yucatán, bueno, Mérida fue un tal, ¿no? A veces la memoria es corta, Jonathan. Aquí lleva ganando López Obrador tres elecciones. Esto no creció de un día para otro. No, pero el triunfo de Carlos Joaquín fue agrollador. Sí, 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 pero no desde el punto de vista del gobierno federal. Don Andrés Manuel ganó la elección de hace 18, ganó la elección de hace 12 y ganó esta elección. Entonces, esto lleva mucho más tiempo que solamente dos años. Y tal vez, en otro momento, la costumbre era intervenir, interferir, buscar, poner lo que tú quieres que pase. Y es uno de los temas que yo cambié. O sea, no interveniste como gobernante. Yo a veces escucho y leo, el gobernador perdió la elección, quiso quitarme la candidatura, quiso meterse en el proceso. Les invito a que alguien pueda probar esa situación. Muchas veces acusaciones hubieron, todas eran falsas, de gente desesperada, de gente que pensaba o creía, pero no fue así. Para mí lo más importante es la democracia, lo es y lo será. Me considero un demócrata, lo he sido siempre. No he sido un hombre que participe demasiado en las situaciones de los partidos políticos. Inclusive, dentro del PRI, mi participación siempre era hasta cierto punto solamente institucional, digamos. Entonces, ¿en qué se basó el compromiso de Carlos aquí con el PAN y el PRD para que lo hicieran ganar o le dieran a esta feta? Yo lo que quería era eso, lograr un cambio en favor de la democracia de Quintana Roo. De la libertad de criterio, de expresión, de ideas. La sufriste tú y la sufrieron muchos. Claro. Fuerza, aporrear la mano sobre el escritorio, hacer lo que yo quiera. No soy así. Entonces, la carta de presentación del gobernador es esa. No soy autoritario, no me inmiscuyo, no tengo candidatos. Por supuesto. ¿No le sigo el juego político-electoral a los partidos que me apoyaron? En efecto, tengo un agradecimiento a los partidos que apoyaron mi candidatura, porque creyeron en mí. Me dieron la oportunidad de competir. Una competencia que era muy difícil, muy dura, que recibieron amenazas de todo tipo para que yo pudiera participar ahí. Sí, comparto algunas ideologías con unos y con otros, pero más allá, o tratar de involucrarme, y ahí te lo dejo abierto. Muchas veces que me siento a platicar con ellos, a dialogar sobre los temas electorales, porque vienen, preguntan a ver quiénes vamos, quiénes son los candidatos, como se acostumbra. Y ahí están ellos, no me dejarán mentir, los invito inclusive a decir, es, díganme ustedes, de acuerdo a los partidos, ¿quiénes son los candidatos adecuados? ¿Los tenemos? ¿No los tenemos? ¿Quiénes deben de ser? ¿Quiénes tienen la cercanía con el partido para alcanzar esos niveles? Y lo único que sí les he pedido es que sean competitivos, gente que tenga realmente la posibilidad de competir en una elección. Hasta ahí es mi apoyo, mi ayuda. Creo que hacer un buen trabajo como gobernador es lo que puede realmente regresar el agradecimiento, la ayuda que ellos me dieron. Y eso es lo mejor que yo puedo hacer en bien de que los partidos salgan adelante. Yo permití que haya, es más, hay mucha gente que dentro de los diferentes candidatos que hemos tenido, que tal vez se sintió, digamos, traicionado, olvidado, porque tal vez no encontraron ese autoritarismo, tal vez no encontraron esa postura de, pues vas porque vas, eso no es así. Aquí eligió y escogió a la gente. Y a mí eso es lo que más me interesa y lo que más me gusta. Recibió un Estado muy endeudado. Pero, espérame, hay diferencias también. Porque hoy hay gobiernos distintos. Hoy hay presidencias municipales que son de Morena, otras que son del Verde, otras que son del Panal o del PRI, otras que son del PAN o del PRD. Y, sin embargo, mucha gente, mucha, mucha gente, sigue pensando o sintiendo que esos gobiernos me pertenecen o son parte del gobierno estatal, cuando esto no es así. O sea, hay un gobierno elegido por la sociedad que tiene que tomar sus responsabilidades, que tiene que hacer su trabajo y que con mucho gusto estamos para apoyar, resolver, impulsar, pero no para hacer milagros. Y no para tomar los espacios que, en muchos casos, hoy estamos teniendo que tomar por falta de atención de este diferente tipo de elecciones, de esta nueva forma de que el gobierno sea integrado. Sí, porque de alguna manera lo responsabilizan de actos que tienen que ver con gobiernos municipales y no con el gobierno estatal. Hay muchos. Estamos trabajando, y lo digo abiertamente porque es así, abiertamente, pero en el caso de Otompe Blanco, estamos haciendo labores de municipio. Estamos recogiendo basura, estamos arreglando los camellones, estamos pavimentando calles, estamos haciendo trabajo de presidencia municipal. Y yo les he pedido a los señores regidores que pongan atención, que traten de mejorar el nivel de sus ingresos, que busquen una mejor forma de manejar las cosas. No son fáciles, pero tampoco en el gobierno del Estado lo son, en materia financiera. Entonces hay que ser creativos, tener iniciativa y llevar todos esos servicios hacia adelante. No puedo dejar que se caiga un lugar. Para allá iba precisamente con los recursos. Hay también una percepción general de que no se ha hecho mucha obra pública, que el gobierno del Estado no ha tenido acciones de obras públicas relevantes. Eso se debe a que recibió un Estado muy endeudado. Es parte. Pero sí hemos hecho obra. Hemos hecho grandes sacrificios, pero sí ha habido muchísima obra. Te doy un dato. Más de 1.100 millones de pesos invertidos en nuevas escuelas, renovación de las ya existentes, mejora de las mismas y alcanzar servicios que muchas no tienen. Más de 1.100 millones de pesos. Eso nunca se había dado. Tengo una inversión en prácticamente todos los pueblos de la zona maya. En los pueblos que te digo, 300 pueblos, son todos los pueblos mayores a 100 habitantes. Claro, tengo que ir de 50 en 50, no me alcanza para hacerlo todo. Pero renovando sus calles, mejorando sus parques, haciéndoles banquetas, mejorando su alumbrado público, haciéndoles canchas deportivas, inclusive con pasto artificial. Me decían, ¿por qué metes una cancha tan bonita en un lugar así? No, porque lo merecen, porque vale la pena hacerlo en estos sitios. Hemos avanzado mucho en ese sentido. En materia hidráulica, esta no se ve, Jonathan. No se ve. Porque está enterrada. Claro. Porque políticamente no te deja ver grandes cosas, pero que es fundamental para el Estado. Estamos viviendo ahorita un problema de encharcamiento. Te decía hace un momento, de encharcamientos en Cancún, encharcamientos. Cuando yo llegué al gobierno en Chetumal, Chetumal se inundaba. Todo el tiempo, ante cualquier lluvia, hay partes de la ciudad que están por debajo del nivel del mar. En zonas totalmente inundables, donde nunca se debió haber construido. Proterritorio, por ejemplo. Estoy reconstruyendo calles, reconstruyendo, no reparando, reconstruyendo. Hay que entrar ahí abajo, grutas, huecos. Somos hundimientos. Entonces, rompemos todo, hacemos una muy buena compactación de la tierra, hacemos todo un trabajo de suelos. Ahora con la tecnología eso ayuda mucho. Sí, claro. Y estamos rehaciendo gran parte de las calles de Chetumal. Hemos invertido casi 100 millones de pesos en calles de Chetumal. Pero además, he cambiado toda la tubería de agua potable. Estamos bombeando más del doble de agua a todas las colonias. Y lo más importante es que hemos logrado avances muy importantes en materia de drenaje pluvial. Hay encharcamientos, porque no hay forma de evitarlos, pero ya no hay inundaciones. Y esto mismo en Cozumel, esto mismo en Holbox, esto mismo en Tulum, fundamental e importante. He duplicado la red de agua potable de Tulum, que era una situación muy difícil. La de Holbox, que recordarás que hace un año, un año y medio, estaba en quiebre, porque estaba prácticamente hundida en la falta de servicios públicos. Y estamos trabajando también, impulsando para que se haga en Playa del Carmen, en Cancún. Entonces hay que enterarle más a la gente de lo que se hace. Es muy posible. Es muy posible que lo que haya faltado es que todos los sectores de la sociedad conozcan y sepan lo que se está haciendo. Nos falta obra en Cancún. Sin duda nos hace falta obra en Cancún. Ahí es un tema en el que venimos trabajando. No hemos podido realmente avanzar lo que yo quisiera que avancemos en ese sector. Pero le hemos entrado con escuelas, con guarderías, el hospital, los centros de salud. Sí, una gran cantidad importante de calles. Pero ahora necesitamos meternos a los temas de movilidad, mejorar las vialidades para lograr tener una mejor movilidad y transporte en la ciudad. Hay que hacer más pasos en el nivel, ¿no? Hay que recuperar espacios públicos. Hay que meterse a los parques. Hay que recuperar el crucero. Hay que recuperar muchos de los parques de las diferentes regiones. La rejoyada. Todo eso nos está haciendo falta hoy. Pero imagínate el poder unir el aeropuerto con la zona continental de Isla Mujeres que va a tener ocho mil cuartos en breve, sin tener que pasar todos estos vehículos desde el aeropuerto por toda la Colosio, por toda la Bonampac, sino hacerlo a través de una desviación. Bueno, estamos trabajando ya en eso, meter calles paralelas a la propia Colosio, ver cómo resolver el tema de los grandes congestionamientos de la Cava y de otras más. Entonces, nos vamos a meter. Hemos venido trabajando con el municipio. ¿Hay un proyecto muy fuerte de seguridad también? Y bueno, por supuesto. Dos mil cámaras de inicio. El gran problema hoy se refiere a seguridad. Y estoy seguro también que gran parte de la falta o la caída de esa esperanza está basada en esos números. La percepción que se ha tenido en materia de seguridad, que ha crecido, se ha generado seguridad es percepción. Tú lo sabes bien. Claro. Y pues esto no se ha dado como yo quisiera que se dé. Hemos entrado con todo. Yo he seguido estrategias cercanas. Me he reunido con la gente que más sabe. Hemos hecho todo un planteamiento, estrategias, tácticas, alcanzar metas, cómo resolver determinados esquemas. Además, yo no era un experto en seguridad. No lo soy. Creo que ningún gobernante lo es. He venido aprendiendo. He venido trabajando en conjunto con quienes sí son estos expertos a lo largo de todo el país. Un grupo muy sólido de gente que sabe mucho con los que hicimos todo este trabajo de estrategia. Y algunas cosas que yo he tenido también ya en esta nueva fase en donde la inversión en seguridad ha sido lo que más se ha llevado. Yo invertí, Jonathan, invirtió el gobierno del Estado y eso me da mucho gusto decirlo porque fue con dinero del Estado. Nos ha costado mucho esfuerzo, pero no se endeudó, no pedimos créditos, no le pedimos más dinero a los empresarios. Ha sido con administración, ahorro, esquemas que van en contra de la corrupción, que también si quieres platicamos un poco de eso. Pero invertimos 700 millones de pesos para hacer una base de policía militar. Ok, hay una pregunta que obviamente está en el escenario estatal. ¿Por qué sostener a un secretario de seguridad pública como Alberto Capella que ha sido cuestionado en redes sociales, que ha sido cuestionado por el gobernador actual de Morelos y además en redes sociales ha sido cuestionado de pertenecer a una banda delictiva denominada Los Rojos? ¿Qué hace que Carlos Joaquín confíe en Alberto Capella? Mira, gran parte o muchos de los comentarios tendrían que tener un sustento real. Hablar y atacar la imagen de alguien hoy es muy común. Se hace en muchos sitios, con mucha gente, lo vemos, lo sabemos tú y yo. En muchos medios acostumbran a hacer eso. En el caso particular del secretario de seguridad pública yo vine haciendo un, digamos, escauteo, como se dice. Escaute. Cuando juegas fútbol. Un escauteo de cómo íbamos a integrar el nuevo equipo de seguridad que la propia estrategia me llevaba a hacer. Estuve analizando, tenía muy buena comunicación con el secretario de gobernación anterior, con el director, o qué era, el comandante o el comisionado, perdón, de seguridad pública, con el general secretario de la defensa nacional anterior, con el almirante secretario de la Marina, con muchas organizaciones de la sociedad civil que se hacen cargo de los temas de seguridad en el país, como SOS, como... Sí, sí, sí. Todos ellos. A partir de ahí hice todo un recorrido llevando... Y todos le dieron el visto bueno a Capella. Llevando algunas opciones y en todos los casos, y también no me dejaran mentir de lo que estoy diciendo, tuve la aprobación de ellos. ¿Con los actuales? Sí, también. También. No, claro. Sí, porque ya estaban nombrados de alguna manera, aunque no eran... De hecho, el señor Capella había sido invitado a colaborar... Con Alfonso Brasso. ...en el grupo de seguridad pública, y él tuvo a bien venir a Quintana Roo, pero había sido invitado. Eso no lo sabe la gente tampoco. No, no voy a decir exactamente cuáles, pero había sido invitado a los equipos de seguridad. ¿Qué pasa? Pues llega, tiene una filosofía de trabajo, de poner orden, de meter control, se fue directo a la revisión de las instituciones policiacas, revisar toda la parte interior de nuestras policías, encontrar quienes no debían de estar. Esto, pues, afectó muchos intereses. Sí, sobre todo en Cancún, que... Muchos intereses. Cancún tuvo un cártel que duró... Afectó muchos intereses de muchas personas, de muchos grupos, y obviamente, al mejor... a la mejor forma de los grupos de delincuencia, empezaban a salir mantas, donde lo acusaban de diferentes cosas. De repente, nos empezamos a encontrar medios de comunicación, que fueron en ataque directo... Claro. ...sobre su persona. Tampoco voy a mencionar nombres. Y... Pues nos empezamos a dar cuenta de cuál era el rumbo de esto. El alejar, el desinformar, el generar un impacto que me llevara a mí a tomar una decisión de movimiento ante la presión social o política. No me conocen mucho, Jonathan. Yo soy de decisiones firmes. Y... Cuando estoy seguro y claro de algo, las tomo. Y en este caso, venimos trabajando en ese sentido. Fue una decisión muy... Él es un buen comunicador. Muy firme. Él ha venido informando a la sociedad de manera directa. Que es la otra parte a la que no estaban acostumbrados. De las cosas que ocurren, de las cosas que pasan, me parece que es perfecto. La sociedad debe estar enterada de las cosas que se hacen y esperamos empezar a tener mejores resultados. ¿Qué ha ocurrido en estas zonas? Cuando algo pasa en la ciudad, es más fácil culpar al gobernador, al presidente municipal, al secretario de seguridad, que a quienes cometen esos delitos. Lo que pasa es que también sucedió un fenómeno muy curioso. Cuando lo que pasa está generado por un grupo de delincuentes, por bandas y por la mucha forma de operación del catálogo de penas, de los sistemas penales, de cómo es posible que alguien que sale, asesina a siete, sea la cuarta vez que la policía lo toma y que ha salido. Y luego lo libera. Pero son situaciones que yo no puedo salir a decir, que no podemos informar. ¿Por qué? Pues porque violas alguna cosa de la ley o porque no estás seguro. Y se tiene que sujetar al código penal. Pero hay una gran cantidad de situaciones que claro que enojan y que debemos de poner en el mismo contexto, en el mismo control y seguir avanzando para alcanzar los niveles de seguridad que yo quiero para el Estado. Sí, lo reitero. Sucedió un fenómeno curioso con el secretario Alberto Capella. Así como le pasó a García Luna cuando era titular de la Policía Federal que los Zetas lo evidenciaron como aliado del Chapo. Así le está sucediendo a Capella en Quintana Roo. Las bandas locales que estaban asentadas pues de pronto lo vinculan con los famosos rojos que acaban de llegar supuestamente a Quintana Roo. O sea, este fenómeno de alguna manera también asusó mucho a los medios de comunicación que de alguna manera tenemos que estar pendientes e informar prácticamente todo lo que sucede. A veces no es tanto el dolo sino tal vez esa parte responsable a la que tenemos que circunscribirnos a los medios de comunicación. Hay libertad de expresión y la acepto. Y además la invito a que se lleve a cabo me gusta me parece adecuado a mí me pegan a mí a mi familia cosas que no se deben de hacer ni mucho menos de decir inventar chismes que si esto que si mentiras que se meten en mi persona con mi familia y sin embargo no pasa absolutamente sin embargo me parece que la libertad de expresión debe venir siempre respaldada por investigación respaldada por espacios de verdad. ¿Tienen argumentos sólidos? Yo respeto lo que cada uno de los diferentes medios han decidido hacer muchos directores de periódicos de espacios de radiodifusión de televisión amigos que esperan mi llamada para decirles no pongas pon no lo han recibido nunca nunca con algunos que además seguramente nos verán y les mando saludos tengo la oportunidad de decirles libertad de expresión de allá para acá pero también de acá para allá claro tiene que ser recíproco a ver si no estoy de acuerdo con una nota con algo que estás generando pues déjame darte la crítica no la voy a hacer pública pero déjame decírtelo a ti oye no estoy de acuerdo porque me parece que no es verdad algunos enojan pero me permiten en algunos casos el poder tener ese tipo pero es que además es un derecho pero es un debate no es un tema de presión ni de quita o baja la nota o de no digas esto o de no eso no ha pasado en ningún caso y cuando tengamos algún día la oportunidad de ver a toda esta gente seguramente lo van a poder confirmar corrupción fue un compromiso de campaña también ¿se acabó la corrupción? ¿o se ha disminuido? no, no, no se acabó es muy difícil acabar con la corrupción estuvo aquí el presidente López Obrador en la reunión que tuvo conmigo todavía no era presidente todavía no era electo en la de transición exacto que le dije la Bonampak yo en Cancún no tengo palacio de gobierno el palacio de gobierno está en Chetomal dijo no pues en alguna oficina estatal y por eso fuimos ahí a la Secretaría de Educación que es el edificio más adecuado que teníamos para tal efecto pero bueno tuve la oportunidad de verlo y le dije presidente yo le he oído decir que la corrupción se acaba con ejemplo y eso no es cierto es muy importante poner el ejemplo pero no se acaba con eso necesitas sistemas necesitas presión necesitas revisar auditar supervisar estar atento escuchar la denuncia ciudadana abrirte a la gente la participación de la gente es fundamental para poder saber en donde hay y en donde no hay y le dije yo tengo la misma convicción que usted de que hay que acabar con la corrupción porque ahí se va mucho dinero y además así es cierto así lo pienso y hay que trabajar para evitar esa situación a mí me gusta ser claro en cada acción en cada cosa que hacemos darle la mayor transparencia precisamente para evitar esa situación a veces me amenazan y me mandan mensajes te estás robando el dinero porque no le pagas a los grupos de tal colonia o tal lugar que es totalmente lo contrario para pagar esos grupos eso es corrupción entonces pero luchar por eso me parece que lo más importante es con líneas de denuncia ciudadana anónima observadores ciudadanos contraloría ciudadana en las obras tengo un nadie habla de eso pero hay un observatorio ciudadano de todos mis compromisos de campaña no de empleados del gobierno de gente de la sociedad civil que integran un un comité donde están mis casi 70 compromisos de campaña y donde vamos avanzando en cada una de sus para alcanzarlas las acciones que se llevan a cabo y ellos supervisan esos alcances y esos niveles para poder cumplir con casi esos 70 compromisos son 67 creo tengo además dos páginas hechas con ONGs de la sociedad civil pero en materia de transparencia donde ponemos todos los viajes que los funcionarios hacemos cuánto gastamos quién va y revisar cada una de estas diferentes acciones por eso cuando yo veo se fue de viaje a tal lugar cómo es posible hay una página que dice eso donde está quién y cómo y cuánto y otra más donde habla de la de los convenios con los medios de comunicación y todos los convenios con la publicidad gubernamental cuánto es cómo es a quién es ahí están todas estas herramientas están abiertas y funcionando faltan muchas cosas hay que estar muy pendientes de las acciones que se hacen a nivel medio a nivel más bajo hace el sábado pasado Jonathan yo estuve en una reunión con una dependencia una dependencia que no es directa del gobierno pero que depende de alguna manera de nosotros claro y me decían oiga cómo le vamos a hacer usted ahora ya metió todos los ingresos que nosotros tenemos al presupuesto a la ley de ingresos dije sí me parece que eso es lo que debemos de hacer oiga pero con eso pintábamos hacíamos entregábamos ¿está bien? todo eso lo podemos hacer nada más necesitamos fiscalizar todos los ingresos que el gobierno o el estado tiene más de 2 mil millones de pesos entraron en este en este último presupuesto en este paquete fiscal que el gobierno o el estado presentó que eran ingresos no fiscalizados nosotros los acabamos de meter más de 2 mil millones de pesos que hoy son para que haya control para que haya puntos sobre las IES y para evitar los temas de corrupción que en muchas de estas dependencias escuelas universidades u otros espacios se daban y que estaban más allá o sea si se refleja en recursos el haber disminuido la corrupción sí sí por lo menos en esto imagínate pero además la lucha que yo tengo en particular con la recuperación de bienes de lo que pasó en la administración anterior no ha sido fácil son procesos jurídicos largos complicados se defienden impiden hay que esperar a que salgan las sentencias a veces son a favor a veces no lo son luchando si es una de las políticas que se ha sentido más vamos a recuperar cerca de 5 millones de pesos más en precios en importes se dieron adicionales algunos de los terrenos que se habían vendido hemos recuperado algunos estamos tras otros tipos de bienes que también ya tenemos identificados y que estamos en la parte del precioso jurídico no se puede hablar mucho porque si no les damos armas para que se defiendan y ahí vamos también avanzando en eso seguimos manteniendo toda la parte administrativa en revisión en verificación en auditorías hay todavía muchos exfuncionarios que están en diferentes procesos no hemos tapado nada estamos abiertos a esa situación pero por supuesto que hay puede haber y que a mí me gustaría que la sociedad me ayude y me apoye para lograr resolver eso los temas de corrupción a todos los niveles había muy fuertes en Sintra no se acuerdas te acuerdas pero se hablaba mucho de inspectores de Sintra que se paraban en las carreteras solamente a recibir dinero eliminamos a los inspectores de Sintra evitamos esa situación las quejas que siguen ahora son las de los directores de transportes municipales en el caso del gobierno del estado hay por ejemplo una encuesta de percepción de corrupción a nivel nacional de hecho algunas encuestadoras lo hacen pero 70% de esos trámites son municipales tengo a mi dependencia de Contraloría trabajando con los ayuntamientos para que le metan atención a esa situación de evitar esos actos y no no cree el gobernador Carlos Joaquín no no cree que esta este enfrentamiento para hacer devolver el dinero que se robaron los anteriores funcionarios le ha abierto un frente muy fuerte y que le va a repercutir obviamente en su cuenta regresiva estoy seguro claro no hay miedos al respecto o que espera que pudiera suceder pues para mi hubiera sido muy fácil hacerme al tonto no o aplicar la política de Andrés Manduel no digo nada digo borrón y cuenta no de barro pero me parece que no era lo justo para Quintana Roo yo creo que lo más importante más allá de tener o no gente en la cárcel es recuperar esos bienes y recuperar eso para el estado para la gente del estado o sea si Borja viniera y dijera voy a regresar todo lo que me robé se le concedería el perdón no sé si le concedería el perdón porque ya está en manos de jueces y gran parte y gran parte del proceso que se lleva en este caso es de tipo federal todavía ni siquiera han empezado los procesos locales en ese caso así es pero en muchas situaciones yo preferiría la recuperación de esos bienes tal vez la inhabilitación de esa gente pero recuperar los bienes para la gente para que haya obra para que haya inversión para que haya tierra para que hayan oportunidades o sea eso me parece sí porque de ahí vino precisamente gran parte del endeudamiento del estado pues sí ¿dónde está ese dinero? ¿en qué se invirtió? tú me dices obras de gran trascendencia casi 20 mil millones de pesos nosotros con mil con mil quinientas con dos mil hacemos maravillas nos metemos a pavimentar a una ciudad a cambiar las líneas de agua de drenaje a meter más imagínate 20 mil millones nos hubieran servido enormemente para hacer muchas de las cosas que Quintana Roo necesita ya para cerrar esta entrevista todos los gobernadores quieren dejar a sucesor ¿va a buscar esa oportunidad? no de hecho te lo digo a mí siempre me dijeron desde el primer día debes pensar en el sucesor sí bueno no por supuesto es un tema es un tema que ocupa a mí lo que hay más yo quisiera porque lo puedes ver desde dos puntos de vista un sucesor que mantenga un trabajo un esfuerzo el deseo de aliviar los males de mantener la democracia y la libertad o el sucesor que venga a cuidarte de las espaldas hacer tu ahí para cuidar para que no te pase nada este número dos no me interesa el el de alguien que lleve a cabo un trabajo en favor de Quintana Roo por supuesto que me gustaría ¿no? pero también va a quedar sin duda a cargo de la gente en el momento que así ocurra por eso el gobernador no se preocupa por la popularidad ni se preocupa por poner candidatos o sea lo que lo que ha aseverado en esta entrevista en eso se basa la popularidad me ocupa porque sé que son los resultados que le doy al Estado más que por ego tengo 80 70 la verdad es que yo hablo poco de encuestas y yo tengo las encuestas y no nos va tan mal pero no tiene caso el tema son resultados resultados para que la gente pueda avanzar yo sé que a veces los procesos son duros son difíciles ¿cómo alcanzarlos? ¿cómo superarlos? pues este cuate no sabe no hace lo que debe de hacer no está metido en no sé qué cosas no es así a mí lo que más me interesa es poder ofrecer resultados a Quintana Roo eso es lo más importante gracias por venir a Cancún Chan de nuevo mucho gusto Jonathan gracias y por supuesto gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí en una entrevista de las que le gusta a usted interesante para poder entender un poco de lo que nos sucede en Quintana Roo hasta pronto gracias 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 por ver el video.